Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Desnudo, Jesús fue puesto en la cruz para clavar sus manos y sus pies, y de seguro que en su memoria repetía las palabras del profeta Isaías. ¡Ey, pásame ese clavo! Les voy a enseñar cómo se hace. ¡Listo! ¡Súbalo ya! Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. El madero de la cruz, signo de maldición, se constituye desde ahora en signo de redención. Del madero brota la vida, surge la salvación. Por la cruz, llegamos a la gloria. Pero es de notar que hoy en día, seguimos construyendo cruces para los hermanos. Seguimos montando macabros espectáculos. Disfrutamos del dolor del otro. En la actualidad, existen muchas cruces en las que clavamos a diversos tipos de personas. Existen cruces de injusticia, drogadicción, alcoholismo, pornografía, pobreza, violencia, de poder, de sumisión y muchísimas más que hacen más pesada la cruz de nuestros pecados, que Jesucristo a diario tiene que soportar y que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar, terminando por dejarla. Entonces ahí queda nuestra vida, nuestro ser y nuestra historia.